El domingo futbolístico, ¿no? Que se va a cerrar la séptima fecha. Ahí está Rubén Bersi, equipo de aclítico La Salita, ahí está encabezado por Waldo Pizet, ahí está José Quintana, está Spontón, está Leo Fahín, Leo Deam y Leonel Cusín, los 11 del equipo de aclítico. Bueno, aquí está Platense el porvenir con Sebastián, con Sebabataglini, digo, con Black Vera, con Milton Ferrari, con Mauro Sandrigo, con los Moschem y... ¿Va a ganar el arco? Ahí va Matías, va Matías, tira al centro, casi gol en contra, casi gol en contra, eh. Hay un tiro de esquina que ya lo hace Platense, está apurado Platense, va el remate, va el remate, gol, Moschem, gol de Platense el porvenir. 1 a 0, el gol de Rodrigo Moschem, se viene La Salita, se venía La Salita. Y también del Leo Pizet al primer palo, va Alexi, jugada preparada por abajo, ah, bueno, jugada preparada, pero nada, eh. Para mí fue jugada por las dudas más que preparada, eh. No hubo demasiada certeza en el pase de Alexi Ramírez, está lento Alexi, está lento, eh, no es aquel jugador ágil que se envolvía rápido de la pelota. Ahí va Leo, el Leo Pizet, tiró, Mauro, 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 Sandrigo, que ataca. Bueno, eh, ¿estamos con Gabriela? ¿Cómo? ¿Pero la llamaste o no? El teléfono del celular rojo, páseselo a Mauro a través de WhatsApp. Ahí va Rosendo Maciel, la primera intervención en ataque, el remate, Mauro, 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 Mauro. Va el tiro libre, Mauro, que no salió, ahí está la pelota. Lo que va a ubicar el sector, el remate, travesaño, travesaño, travesaño. ¿Qué hace? Toca para Alexi Ramírez, vamos Ramírez, va Ramírez, va Ramírez, Mauro, Mauro, Mauro. El tiro libre, ahí viene el centro, el cabezazo de Mati, llegó, que no podía, no podía hacer. Cabezazo, aunque no todos, ya no va mucho Platense, ya cuida más el resultado. Aquí nos entró, el queso. Y al mediodía de lunes a viernes, tiene las viandas, se viene Platense, se viene Platense, está Mati, 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 Mati. Lo tiene Platense, está goy, está goy, está goy, va goy. Lo corta José Quintana, José Quintana, Ramírez va a ejecutarlo, va al centro, va al centro, Mauro, 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 Mauro. Bueno, va el tiro libre para la zarita, viene el centro, Mauro con los puños, cierra el partido, gana Platense, va a la zarita, centro, va Mauro, 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 Mauro. Va Jonas Pontón, intenta la zarita, ahí bueno, la pelota que se va al córner, sabe que el empate le sirve a la zarita, va al centro, Mauro, 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 Mauro. Mauro, 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 Mauro Sandrigo, a los 47 minutos, dice, acá estoy yo, eh, para quedarse con una pelota que era peligrosa. sigue la pelota, va Kevin Monzón, va Monzón, tocó para Montín, va Montín, va Montín, va José, va José, va el tiro de Milton, 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 a las manos de José Quintana y se va a terminar o no se va a terminar, le da otra más, le da otra vida más, le da otra vida más, Berchi, saca Black Vera y ahora qué hace, sacala, uy, mirá, le quedó rociéndole, le quedó rociéndole, gol, gol, a las manos de José Quintana y se va a terminar o no se va a terminar, le da otra más, le da otra vida más, le da otra vida más, Berchi, saca Black Vera y ahora qué hace, esa cara, uy, mirá, le quedó rociéndole, le quedó rociéndole, gol, 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 de la Sanita, gol, 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 increíble, 49 minutos, increíble, lo marcó Platense, no se puede creer, no se puede creer,